Ya es Navidad cuando piensas los regalos. No pienses, observa las señales. Aquí hay una señal muy clara diciendo necesita un stepper. Si lleva una camiseta que pone quiero una mesa de ping pong, es que guay, ¿no? Hay señales aquí, ahí. Pero si aún te cuesta encontrarlas, hay un lugar donde ellas te encuentran a ti.